Un momento complicado, podría ser peor, podría ser mejor el momento de Belgrano y lo vamos a charlar con él. Juan, muchas gracias por dialogar con nosotros en Córdoba Deportiva, bienvenido. No, Juan, ¿lo tenemos? ¿Está Juan Quiroga? A ver si lo tenemos ahí, no lo hemos perdido. Ahí está, ahí está, Juan, ¿ahí te recuperamos? Sí, sí, no está pasando nada. Sí, sí, sí. Ahí está, Juan, bueno, preguntarte eso, como decíamos, ¿podría ser mejor? También podría ser peor, ¿qué análisis haces de este Belgrano que después de mucho tiempo termina peleando el descenso, arranca peleando el descenso? Sí, sí, la verdad que estamos en una zona complicada. A nadie le gusta estar ahí, pero la realidad, y nosotros lo estamos afrontando, sabemos que no va a ser fácil, que tenemos un técnico nuevo, porque la realidad, vinieron varios jugadores nuevos, y no lo pongo como excusa, pero la realidad es que todo eso se necesita tiempo como para ensamblar una idea y que resulte como el técnico quiere. Entonces, como hay mucha urgencia, estamos tratando de estar lo más concentrado posible, aplicado, enfocado en lo que necesitamos, que son los resultados. Está bien. Bueno, Juan, repaso tus números, y ya nos metemos en lo grupal, pero veo, tenés 91 partidos en Belgrano, 64 en Yulz, y el otro día te tocó ser titular en ese gigante de Alberti con la tribuna nueva, te ganaste una ovación. Imagino, en lo personal y lo que te debe pasar en la calle, para vos no es lo mismo pelear el descenso con Belgrano que en cualquier otro club. No, no está claro, no está claro que tener puesta la camiseta de Belgrano para mí es algo especial, todos lo saben, y bueno, es por eso que la responsabilidad de cada partido, la responsabilidad de estar en este momento acá es muy grande, y bueno, para eso hay que estar a la altura, hay que prepararse, hay que vivir las 24 horas al día para el club, porque sabemos que tenemos que salir adelante. Describías muy bien la realidad, un entrenador nuevo, un plantel también renovado por la partida de algunos jugadores importantes, ¿cómo se hace para mandar un mensaje de tranquilidad para el hincha que advierte la peligrosidad de la ubicación de Belgrano en función de la permanencia? ¿Cómo se bajan los decibeles del exitismo, Juan? No, no, la verdad que eso es muy complicado. La única solución es ganar, y después el otro no nos analiza nada. Entonces, nosotros el domingo tenemos una final, si la ganamos, la gente va a estar tranquila por un fin de semana, y nosotros también. Pero bueno, nosotros también en la semana tenemos una idea de juego, trabajamos todo lo que nos pide el técnico, y bueno, eso es lo que tratamos de llevar a la cancha. El otro día, después de la derrota, nadie analiza las cosas positivas que hicimos, pero la verdad que nosotros, analizando el partido, sacamos conclusiones muy buenas. Tuvimos la chance clara de poder convertir. Este equipo demostró que cuando sacó la diferencia, se ha hecho muy duro, y bueno, el partido era parejo, y nos equivocamos y lo pagamos. Juan, si hay un estadio donde se puede medir, incluso estás acostumbrado a jugar ahí, es el gigante de Alberti, las pulsaciones de la gente, ¿cómo lo imaginás el próximo domingo? Y si crees que en esta temporada podrán hacerse fuerte también en esa condición, como lo hicieron en la pasada. Sí, está claro que depende de nosotros, que el grupo, el equipo en los que trabajamos. Sabemos que en nuestra cancha nos tenemos que hacer fuerte, que es fundamental que no se nos escapen puntos en el gigante. Por eso, bueno, nosotros sabemos que tenemos un plug en nuestro lugar, que es la gente. Desde adentro de la cancha nosotros lo tendremos que aprovechar, así que sabemos que nada es fácil, que todo se puede convertir en negativo, pero nosotros estamos positivos, estamos con ganas, sabemos, tenemos que revertir la situación y salir de la parte de abajo. Entonces, creo que la concentración es fundamental. Juan, en estos últimos días se viralizó una concentración, bien digo, de Pablo Lavallen, el ex técnico de Belgrano, a una página partidaria. ¿Les llegó a ustedes esa información? Y en el caso de ser así, ¿cómo lo tomaron? Mira, yo no tengo algo definido con ese tema. Creo que Pablo ha dejado una marca importante en muchos jugadores en este club. Yo mismo no tuve tantas chances de poder jugar con él, pero me dejó grande enseñanza para mí, uno de los mejores entrenadores que tuve. Pero creo que nosotros no tenemos que mirar nada de lo que se diga, de los que no están en el club. Los más importantes somos los que estamos en Belgrano, los que tenemos que sacar adelante esta situación. Y los que no están, creo que quedan al margen y ya es parte del pasado. Lo más importante es Luca Bernardi, estos jugadores, los dirigentes, nuestra gente y los demás, los que quieran sumar y ser positivos, bienvenido. Y los otros quedan al margen. Está bien, está bien. Bueno, se lo ha visto este Belgrano, que piensa tal vez un poco más, por las necesidades que nos decía Juan, en el rival que en el juego propio, o se va adecuando, o se va moldando. ¿Cómo se le juega a este Huracán, que empató de local con Boca, con River, y después ha ganado todo lo que se le ha puesto en frente? Es un rival realmente duro, con un técnico bicho como Alfaro. ¿Hay que pensar en Huracán, hay que pensar en Belgrano, pensando que les toca jugar de local? Mirá, creo que lo más importante es que nosotros tengamos seguridad en lo que vamos a hacer el domingo, que cada jugador que entre a la cancha pueda disputar su lugar y pueda ganarlo. Desde ahí creo que se va a beneficiar el equipo. Y después sabemos que Huracán es un equipo compacto, firme, que sabe aprovechar cada situación positiva que le queda al máximo. Entonces tenemos que tener cuidado de eso y saber que es un equipo que, como es uno de los Belgrano que pasó, un equipo duro, un equipo que trabaja los partidos, que no se desespera, que juega con la mentalidad del equipo rival. Entonces tendremos que saber jugar ese partido también, lo mental y tener tranquilidad para encontrar nuestro momento y sacar lo positivo. Juan, habló también en la semana Matías Suárez. Una de las cosas que dijo fue que deben animarse a atacar más al arco rival. Yo quería preguntarte cómo se sienten más cómodos jugando ustedes en condición de visitante cuando quizás, bueno, más allá del que nombraste que trabajaron más en el tema con el partido de Aldo Sibi, ¿se sienten más cómodos atacando, defendiendo? Esa forma a veces, bueno, como jugaron contra River, ¿les sienta cómodo a ustedes realmente? No, creo que el otro día contra el Aldo Sibi se vio algo de lo que pretende el técnico. En el primer tiempo tuvimos tuvimos tres situaciones claras de gol y fueron todas por generación de juego. Así que esa es la idea. Después hay momentos que hay que sufrir, que el rival juega, que te tienen un poco, que te manejan la pelota y ahí cuando el equipo tiene que sufrir todo junto. Creo que estamos en esa búsqueda de tratar de, con los momentos difíciles, tratar de soportarlo más en equipo. A veces, por costumbre, se viene trabajando, a lo mejor trabaja la mitad del equipo defendiendo y el otro espera y bueno, creo que tenemos que acoplar un poco más a eso. Bueno, vamos a sumarlo a Pablito Campo, el encargado de la información de Belgrano en Córdoba Deportiva. Pablito, renovamos el saludo, dialogamos en vivo, por Canal 10 y por Radio Universidad con Juan Leandro Quiroga. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola gente de la mesa. ¿Qué partido que tienen el domingo, Juan? Y bueno, recién leí un poco las redes sociales y veo a la gente. Me parece que hay demasiada ansiedad y demasiado nerviosismo en la gente y que van a tener que laburar mucho ustedes en la cancha para que esto no se haga contraproducente. Me parece que va a pasar por allí la parte más importante de este partido frente a Huracán, ¿no? Que la gente entienda que deberá esperar y con paciencia que Belgrano pueda hacer su juego en cancha, ¿no? Sí, está claro que la tranquilidad de la gente se la damos nosotros. Entonces, tendremos que trabajar mucho más pero lo más importante es poder ganar. Creo que la gente, si vos ganás, no te analiza nada. Y nosotros sabemos lo que hacemos la semana, lo que trabajamos, lo que... y bueno, eso lo estamos haciendo todos estos días y cuando llegue la hora del partido no tendremos excusa y tendremos que salir a buscar los tres puntos que los necesitamos y bueno, jugar un partido con el cuchillo entre los dientes de esas famosas frases que están regalas. Tal cual, tal cual. Bueno, Juan, la última a preguntarte. Un partido especial sobre todo para vos sabiendo que no solamente hay que ganar sino que hay que rendir bien en lo individual para tener la chance de ser titular nuevamente en el Clásico. Esto es una competencia. Uno todos los días compite y bueno, si te llega la hora del partido tienes que responder y después el técnico decide. Así que hay que prepararse y bueno, la hora cuando te toca el partido hacerlo de la mejor manera. Bueno, ¿y te habla la gente en la calle del Clásico? No, no. A mí, cualquiera que me pregunte yo le digo para mí el partido más importante que tenemos contra Huracán. No existe otro. Está bien. Bueno, Juan, realmente muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que es muy importante para el hincha de Belgrano escucharte y sos uno de los referentes en este plantel. Déjame decir algo. Sí. Lo necesitamos y sabemos que todos los que quieren a Belgrano necesitamos tener la energía positiva el domingo y sabemos que la gente de Belgrano nos va a apoyar y como te digo necesitamos que la gente vaya positivo y que apoye al equipo los 90 minutos. Es importante lo que dice porque también Matías Suárez hizo referencia a que ustedes mismos están, cuando llegan al hotel se nota mucho el nerviosismo y la ansiedad por salir al partido al próximo encuentro. Sí, no, no es fácil pero sabemos que nuestra gente va a estar que quiere lo mejor para Belgrano que quiere salir de esta situación por eso pido que la energía sea positiva porque todo se transmite y el jugador lo toma bien. Seguramente. Juan, queda el mensaje para los hinchas que te siguen lo mejor para el próximo fin de semana allí el domingo en Turacán. Muchas gracias. Muchas gracias.